En este momento, nosotros estamos haciendo la ejecución de nuestro Apps Script, ¿vale? Este Apps Script que le hemos colocado, pero se puede hacer una ejecución distinta, ¿vale? Entonces, por tiempos podríamos programar que se ejecute esto. Estamos borrando lo que hicimos ya en las columnas anteriores. Entonces, lo que teníamos en las columnas, por allá en la columna que se hizo, D y E, borren todo eso, lo que está en la columna D y E. Entonces, borren todo lo que tienen en la columna D y E, ¿vale? Debería estar tan solo la columna A, B, C, sin los resultados en este momento. Y vamos a correrlos por tiempos. Entonces, para hacer el recorrido por tiempos, en la nueva interfaz gráfica de la Apps Script, por acá vamos a ver un relojito. Entonces, vamos a darle en el relojito, por favor, en actividades. Donde está actividades le damos. Entonces, por aquí, en el relojito, oprimimos el relojito y en actividades, ¿vale? Entonces, vamos a hacer nuestra primera, nuestra primera actividad por tiempos, por tiempos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer nuestra primera activa, nuestro primer activador por tiempos. Y acá en la parte superior e inferior aparece añadir activador. Entonces, vamos a añadir el activador. Vamos a añadir el activador de quién? Para este proyecto, que es proyecto GAS01, un método, una función, que es My Function. Si tuviéramos más funciones, podríamos escoger el que se desea desplegar por un cierto tiempo. Entonces, cuando vamos a buscar en seleccione que despliegue, quiere ejecutar, debería estar sobre principal. Y en la fuente del evento, ustedes lo pueden tomar desde tiempos o desde calendarios. Ese Google Calendars, ustedes tienen que añadir a su proyecto la biblioteca o los servicios de las APIs de Google Calendars. Para que podamos trabajarlo desde Google Calendars. En este momento, lo vamos a hacer segundo, según tiempo. Y lo quiero colocar a unos minutos por horas, temporizador por minutos, horas, días, semanas, meses. O por una fecha y hora específica. Quiero hacerlo por una fecha y hora específica. Acá abajo nos dice cómo debe estar el formato para eso. Debería estar año, entonces el año va a ser 2022. Mes va a ser 06. Y el día, estamos aquí a ir, entonces, para My Function, principal, según tiempo. Temporizador por fecha y hora específica. Entonces, va a ser 2022. ¿Qué mes? 06. Y el día estamos a... Entonces, estamos al 4. Y la hora, entonces, lo vamos a dejar a las 16 y 25. Si ya lo hicimos así, por acá pueden notificar la notificación que quieran. Que nos haga una notificación inmediatamente. Y le damos guardar. ¿Se acuerdan? Por allá abajo colocamos el Spreadsheets Lush. La idea de Spreadsheets Lush es que se genere, si usted tiene abierta la hoja, se refresca automáticamente. Para este caso, pues nos podría servir más. ¿Sí? Que se pueda ver que a las 16 y 25 se esté generando ese refresco y ya no se esté saliendo más valores. Si notamos, ya desde el menú principal de la Apps Script, yo ya tengo en este momento un activador. Que es basado en qué? En tiempos. La función My Function. La idea es ejecutar esto por tiempos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo nos queda ahí para las 17 y 5? Nos queda un minutico, ¿vale? Entonces, nos va quedando un minutico, por favor. Creo que voy a tener que actualizar, voy a tener que actualizar mi Spreadsheet, ¿vale? Ah, no. No, señores. Si está grabándose esto, sería chévere. Sería chévere porque, si lo estoy grabando, no actualicé mi Spreadsheet. Entonces, yo quisiera arrancar un segundo proyecto. Entonces, devuélvanse al Home de Script, Google Apps Script, por favor. Para poder hacer una implementación con una URL, ¿vale? Entonces, vamos a devolvernos al Home de Google Script. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!